Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que no me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Me hago como un brazo, hace como un niño No quiero ni pensar que no me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una tienda, ya me iré Pa' nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré, cuando yo sé que sé cuánto te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Regiola Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que no me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Me hago como un brazo, hace como un niño No quiero ni pensar que no me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una tienda, ya me iré Pa' nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré, cuando yo sé que sé cuánto te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Esto es el nuevo, con su amor Rey, pidiola Rey, bellas Pidiola Soy el nuevo boxeador, báilalo, siéntelo, escúchalo Soy el nuevo boxeador, nadie me puede parar, soy más que vencedor Soy el nuevo boxeador, a bailar en el ritmo atador Soy el nuevo boxeador, nadie me puede parar, soy más que vencedor Toda la palma la piba, tiene los boxeadores con las manos arriba Toda la palma la piba, tiene los boxeadores con las manos arriba Rey, piñola Música Soy el nuevo boxeador, báilalo, siéntelo, escúchalo Soy el nuevo boxeador, nadie me puede parar, soy más que vencedor Soy el nuevo boxeador, a bailar en el ritmo atador Soy el nuevo boxeador, nadie me puede parar, soy más que vencedor Toda la palma la piba, tiene los boxeadores con las manos arriba Toda la palma la piba, tiene los boxeadores con las manos arriba Toda la palma la piba, tiene los boxeadores con las manos arriba Toda la palma la piba, tiene los boxeadores con las manos arriba Gracias.